Candidata número 8 Inma Afonso Darias Luce una fantasía de Daniel Pajes Titulada Llegó bailando En representación de Diburol SL Llegó, llegó, la reina llegó Se oyen los tambores, la reina llegó Llegó, llegó, la reina llegó Se oyen los tambores, la reina llegó Mi gente y mi pueblo Con mi alma los quiero Me niega el esqueleto Y azotan los cueros Por eso te creo Que grite sin miedo Llegó, llegó, la reina llegó Se oyen los tambores, la reina llegó Se oyen los tambores, la reina llegó Llegó, 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 la reina llegó Se oyen los tambores, la reina llegó Se oyen los tambores, la reina llegó En el escenario, la reina llegó En el escenario, la candidata número 8 Inma Afonso Darias Luciendo la fantasía, llegó bailando Un diseño de Daniel Páquez representando a Dimurol SL Llegó, llegó, la reina llegó, se oye los tambores, la reina llegó Llegó, llegó, la reina llegó, se oye los tambores, la reina llegó ¡Socó! La reina llegó, la reina llegó, se oye los tambores, la reina llegó Les pedimos a la candidata número 8, Inma Afonso Darias